No veo sentido en seguirte Y hoy me cuesta entenderte más Pensando en cómo te fuiste y no volviste Don't let me go now Don't let me go now Pensando en cómo te fuiste y no volviste Don't let me go now Es difícil entender qué es lo mejor Aunque trate de esconderme no consigo Alejarme y a la noche pienso en cómo eran las cosas Y me pierdo en tu salto Me pierdo en tu salto No veo sentido en seguirte Pero es difícil dejarte atrás Pensando en cómo te fuiste y no volviste Hey, no Don't let me go now Don't let me go now Pensando en cómo te fuiste y no volviste Don't let me go Es difícil entender qué es lo mejor Aunque trate de esconderme no consigo Alejarme y a la noche pienso en cómo eran las cosas Y me pierdo en tu salto Me pierdo en tu salto Y me pierdo en tu salto Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no semigos Gracias.